¡Suscríbete al canal! Aquellos jugadores que aún faltan por salir en el nuevo evento de batalla de primavera También estaremos hablando respecto a información bastante relevante Que trata principalmente sobre los jugadores de la UEFA Champions League Y es que se ha filtrado como van a ser estos sobres dentro de la tienda Y ya sabemos obviamente que el día 26 de abril tendríamos estos sobres Y pues vamos a estar viendo a detalle como es de que se van a conseguir estos jugadores Cuáles son gratis tal 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 Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta Y activar la campanita de notificaciones para seleccionar todos mis videos Y tener más videos como este Dicho esto chicos, comenzamos primero que nada por la información más relevante del día de hoy Y es que bueno chicos, el usuario Nakata en Twitter nos acaba de dar las siguientes imágenes En las cuales nos da una guía bastante simple del evento En la cual vamos a ver rápidamente todas las recompensas free to play que tenemos Cabe aclarar de que el día de ayer ya había yo confirmado cuáles eran las recompensas free to play Pero pues abajo de esta imagen tal y como están viendo en la pantalla Nos aparece primero que nada que vamos a tener 3 jugadores de este evento Más 88 de GRL totalmente gratis También podemos escoger entre Valverde, Asmund, Ospina o 2 millones de monedas Y basándonos también en nuestra suerte Podríamos obtener más jugadores de este evento Con el pase nosotros estaríamos obteniendo 2 jugadores extra de más de 88 de GRL Y también a Pavón junto con Sergio Ramos Todo esto por 2000 FIFA Points o 5000 joyas Y también chicos vamos a estar aclarando De que para poder obtener a Defoe, Thierry Henry o Nakata Se necesitan ciertas joyas En esta ocasión para conseguir al primer jugador fin de una era Que sería este Defoe Vamos a estar ocupando una cantidad de 2250 joyas Para poder obtener a Thierry Henry se ve bastante complicado Ya que necesitaremos un total de 98,250 joyas Y para poder obtener a Nakata icono de evento Esto es bastante imposible Ya que estaremos necesitando un total de 263,250 joyas A lo que equivale ofertas de canasta de más de 348 Es bastante importante tener en cuenta Ya que de momento solamente con una inversión de 2250 joyas Podría sacar a un fin de una era Pero realmente yo no recomiendo que inviertas tus joyas Ya que ya viene el evento de los Tots Vienen eventos más importantes Este es un evento simplemente de relleno Un evento secundario Y pues vamos a pasar rápidamente Para ver cuáles son los próximos jugadores Que tendremos en el apartado de la Casa del Huevo La canasta de recompensa diaria Tiene como ejemplo lo que tendría que ser en el primer día A Fernandinho 93 de GRL Y ahora están viendo en la pantalla Lo que tendría que ser la rotación filtrada De estos jugadores día tras día Que vamos a estar presenciando En el día 2 vamos a estar teniendo a Paul Inola En el día 3 a un 89 de GRL Que sería a Deserts Día 4 a Portu Día 5 de Nayer Día 6 Odegaard Día 7 a Acuña En el día 8 vamos a estar teniendo A Gonzalo Guedes En el día 9 a Paco Memo Ochoa En el día 10 a Bonga Día 11 Yarmolenko Día 12 Eric Dyer En el día 13 a Manu Trigueros Y por último en el día número 14 Estaríamos viendo a Tammy Abraham 91 de GRL Y pues obviamente a la par De estos jugadores a la derecha Estamos viendo las recompensas secundarias Que serían aparte de estos jugadores Que serían jugadores de plata Jugadores de oro Monedas Refuerzos de habilidad Etcétera Etcétera Déjame en los comentarios Cual de estos jugadores De estas rotaciones Te llama más la atención Porque lo estaré leyendo En los comentarios Importante información Que nos ha filtrado El usuario Zapurit Dentro de Twitter Y esta información Queda principalmente Con los nuevos jugadores De la UEFA Champions League Que van a llegar El día 26 de Abril El martes de la próxima semana Ya estaremos teniendo A estos jugadores De cuartos de final En la tienda Específicamente Lo sé En la tienda No es como que Me llame muchísimo La atención Ya que los vamos a tener En la tienda Pero hay gente Que de cualquier manera Está bastante emocionada Con estos jugadores Y pues tal y como Están viendo en la pantalla En esta tabla Nos están dando Cuatro distintos packs Cuatro distintas ofertas Que van a aparecer En la tienda De las cuales Son bastante importante Prestar un poquito De atención Ya que vamos a tener Lo que tendría ser Los jugadores De la UEFA Champions League Octavos de final En un sobre Desde Dat Seco O Edin Seco Como gusta pronunciarlo Hasta Casper Smychel 95 de GRL Es bastante importante Ver de que Aquí vamos a estar Presenciando A iconos de evento Como es el caso De Smychel De Saily Stoichkov Y también A Rikkar Y jugadores De cuartos de final De más 93 de GRL También estarán Incluidos En este sobre Es bastante importante Ya que es un sobre Que promete Bastante Mucho ojo Con esto chicos Porque pues Al tener iconos De evento Ya es un gane Tenemos aquí El siguiente sobre Que se llama UEFA Champions League Jugadores finales En donde también Vamos a tener Jugadores de cuartos de final Más bien Un jugador de cuartos de final De más 93 de GRL Y aquí Estaremos viendo Desde un 84 de GRL Que es Meili Y que también es Nico González Hasta un 93 máximo Que sería Riot Mares Cabe aclarar chicos De que aquí En este sobre La máxima recompensa Totalmente gratis Que nosotros Podemos obtener Lastimosamente Son solamente Dos jugadores De más de 84 De GRL Esta información Dada principalmente Por EA FIFA Mobile En el texto Que nos había aparecido Anteriormente Y también confirmada Por el usuario Artemi Un usuario que se dedica Específicamente A darnos también Filtraciones Y muchísima Información Oficial Respecto a FIFA Mobile 22 Así que eso es Un poquito lamentable Ya que hay muy pocas posibilidades De poder sacar A los nuevos jugadores Pero atentos con esto chicos Porque al tener Un más 84 de GRL Perdón Dos jugadores De más 84 de GRL También hay posibilidades De que nos toque 90 93 90 Este 90 91 Pero pues obviamente Estas posibilidades Van a ir disminuyendo Tenemos aquí Lo que tendría que ser Los últimos dos sobres Que tendremos en la tienda Que sería aquí UEFA Champions Piondi cuartos de final Más 93 de GRL En donde pues Aquí ya estaremos viendo A Benzema Alisson Ginabri Bernardo Silva Renan Lodi Núñez Y también a Pau Torres Y la última oferta Que esta es principalmente Una oferta más especial Esta oferta Que creo yo Que va a estar costando Joyas FIFA Points Esto va a estar un poquito Más barato Respecto a otras ofertas Ya que aquí Nos dan la posibilidad De obtener 250 mil monedas Y si ya hayas bastante En el juego Te darás cuenta De que este es un tipo De estas ofertas En la cual Influye bastante La suerte Y es como un tipo Cadena de packs En donde vemos también Monedas Benzema Alisson Ginabri Silva Lodi Núñez Pau Torres De momento confirmado De que vamos a tener Dos jugadores Más 84 De GRL En estos nuevos jugadores En estos nuevos packs Que llegan el día 26 de abril Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!